Que no te dé pena, no te voy a morder, o sea, de seguro eres modelo, ¿eh? Por lo hermosa que estás. Fíjate que sí me gustan, ¿eh? Emprendedoras. No sé si de este caso te conozco. Tú me vas a decir tres de licores y yo tengo que adivinar. Si lo adivino, me pasas tu Instagram y nos vamos ahorita a dar el rol. Te puedes parar tantito si le atino con tu cuerpo. ¿Qué rollo, plebes? Yo soy Rodolfo Villanueva y hoy nos encontramos en la ciudad de Tijuana, Baja California. La verdad, aquí la gente me ha tratado de poca madre. Hay unas mujeres súper hermosas. Yo creo que ya me voy a conseguir una novia de aquí. ¿Ustedes qué dicen? Díganme ahí en los comentarios si me consigo una novia y agarramos jura. En el video anterior me fue al principio medio mal. Vieron mi camioneta, una sí se fue conmigo y pues me fue muy bien. Pero en esta ocasión, a ver si tengo suerte, acompáñenme a ver si encuentro a alguien, si se va conmigo, si no se va conmigo. Quédense para que vean. Vámonos con este video. Ya me cansé de estar caminando, pero creo que ya encontré a una chica. Ahorita no traigo la camioneta, pero vamos a ver si Verbo mata camionetón. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Rodolfo Villanueva. Karina. ¿Puedo sentar? Sí, claro. ¿Qué haces? ¿Qué andas haciendo por aquí, por estos rumbos? Desde aquí vivo. ¿Sí? ¿Eres de aquí? Sí. ¿De qué parte? ¿De aquí de playas o más por allá? Sí, desde aquí del desacuerdo. ¿Y qué rollo? ¿Qué andas haciendo por aquí, Kari? ¿Tan solita? Esperando en la mía. ¿Te van a robar? ¿Qué tal si te robo yo? No. ¿Qué tienes? ¿Si te robo un ratillo a caminar? Me habían dicho que las chavas de aquí son súper buenísima onda y todo ese rollo. ¿Sí es cierto o no es cierto? Pues sí. ¿Qué es lo que te gusta hacer por aquí o salir? ¿O por qué dices que la gente sí es chida por aquí, las chavas? Pues sí. Que no te dé pena, no te voy a mordir, o sea... Bueno, a lo mejor sí te puedo robar un rato, pero no te voy a decir que te cases conmigo. Oye, ¿y estudias o trabajas o qué? Sí. Ya sé, ya sé, no me digas. De seguro eres modelo, ¿eh? Por lo hermosa que estás. No. ¿No? Pues tengo un salón de uñas. A ver. Oye, sí es cierto, están bien chidas. Qué padre, pues fíjate que sí me gustan, ¿eh? Emprendedoras fregonas, ¿eh? Yo creo que sí te voy a robar. ¿Qué es lo que te gusta hacer aquí? A ver, dime, pues, para ver a dónde nos vamos. Claro, sí, no hay problema. ¿A qué hora llega tu amiga? Es que no sé si es cierto, como no te conozco. Pero, pues, por eso nos podemos conocer, podemos salir a... Oye, oye, por cierto, a mí me gustan mucho los racers. O sea, allá en Michoacán se hacen unas rutas y todo ese rollo. Ponemos corridos acá, bien alterados, unas cervecitas y eso. No sé si aquí lo hagan o qué. Sí, aquí también la hacen. Sí, pero ¿sí te gusta eso o no? Pues sí, de vez en cuando voy, no es que está cerrado. Pues igual podemos ir, no sé, si quieres, podemos ir ahorita o... Ay, no, igual... Pues sí, pero, pues no te voy a robar, te digo, no te voy a robar. Podemos ir un ratito a cotorrear y ya de ahí me llevas a algún otro lado a conocer, no sé, igual. No, pues ni te conozco ni nada. ¿Tú qué? ¿A qué te dedicas o qué? Yo, pues ando acá de negocios y vacacionando, pero... No, órale. Pues ya, si te haces mi novia, pues igual ya mejor me quedo aquí. No, ¿cómo crees? No. Es que tiene de malo. Ahora sí como dicen, el famoso dicho, ¿y qué tiene? No. Pero pues a ver, dices que te gusta pistear, pero que es más lo que te gusta tomar o qué rollo. Pues no sé. ¿Cómo que no vas a saber qué pistear? Bueno, a mí me gusta mucho el tequila. Oye, por cierto, pásame tu Instagram y tu Facebook para agregarte y, pues, antes de que me vaya, ¿no? No, ¿cómo crees que te voy a pasar eso? Pues sí, yo creo que no tiene nada de malo, pero... ¿Cómo lograré que me lo pases? ¿Qué hago? ¿Bailo? ¿Canto? Ahí ya, sí me lo pasas, ¿no? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ahorita que estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con vinos, ya sé, vamos a hacer esta dinámica. A ver, dime. Tú me vas a decir tres nombres de licores y yo tengo que adivinar. Si lo adivino, le atino, me pasas tu Instagram, tu Facebook y nos vamos ahorita a dar el rol. ¿Qué, jalados o no? No sé. Ay, ándale. Y mira, nada más me tienes que dar tres y yo voy a adivinar uno de esos tres. Pero, obviamente, de los que te gusta, tiene que estar ahí dentro de esos tres. Y es más, ahorita nos vamos y nos compramos uno. Bueno, yo te lo invito, pues. Bueno, pues, pero con rata que tengo que... Estoy usando una mirada, ¿eh? Así que tengo una hora, aproximadamente. Pues, en esa hora yo creo que nos podemos echar muchísimos. Igual hasta se te pasa el tiempo y ya ni ves a tu amiga. Es más, le decimos y nos la traemos también y nos vamos a pegar al rol aquí por Tijuana. Pero, a ver, dímelos, pues. Para ver, ya quiero tener acá tus redes y todo el show. ¿A ver, va a ser ron, whisky y cerveza? ¿Qué será que te guste más? Ya sé, a ver, para atinarle mejor, te puedes parar tantito para ver si le atino con tu cuerpo a ver cuál es lo que tomas. Porque necesito atinarle y a ver. Cerveza no creo porque no tienes panza chelera. El whisky no creo porque es muy fuerte. Pero es que, no sé, estoy... Yo creo que me voy por el ron. ¿El ron? Ajá, el ron. Me la juego. Sí, ¿no? El ron. ¿O qué? Es que la cerveza no creo. ¿Quién sabe si te guste lo fuerte? Pero yo creo que me voy por el ron. ¿Ron? Sí. ¿Sí? ¡Ay, a ver! Ya gané. Ya ves, te andas cayendo. Pues ya vamos a pasarnos, pues, las redes. Pónmelo aquí. Es que no me lo sé. ¿Cómo no te lo vas a saber? Y ya me lo quieres negar otra vez. Ya le atiné. Eso no se vale, que no me lo quieras pasar. Eso no tiene. Es más, pásame también tu número. Y ya lo anoto. Es más, anótalo tú. A ver, pues. Pásame, pues, tu número ahí ya. Yo sabía que sí. A lo mejor callas en el encanto. No, no, no es cierto. Entonces, pues ya, ya tengo tus redes y todo ese rollo. ¿Qué te parece si, pues, dijiste que estabas esperando a tu amiga? Pero, pues, yo creo que no pasa nada si se espera atentito, ¿no? ¿O qué dices? Y ya nos vamos a... ¿Qué te gustaría hacer ahorita? Vamos por una nieve. Ahorita vamos por una nieve y ya después, si quieres, nos vamos por el ron. Para que me des a dar la vuelta aquí. ¿Sale? Vale, pues, vámonos, pues. Ya ves. Yo sabía que sí ibas a querer. No, no. Le atiné, entonces. Justo era. Gané, gané, gané. ¿Tengo que regresar a mí ahora? No, quién sabe y regreses. No, sí, no. A lo mejor ni regreses o regreses ya acá. Plebaba. Hemos terminado este video. Me fue muy bien. Pude establecer una comunicación rápida, efectiva. Y se fue conmigo a dar la vuelta. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y váyanse a mi canal de Rodolfo Villanueva. Ahí vamos a estar subiendo contenido. Y recuerden seguirme en Instagram como Rodolfo Villanueva Oficial 1. Y en Facebook Rodolfo Villanueva. Vayan a seguirme y darme mucho folga. Jalados, plebos. Nos vemos en otro video. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!